Los pasajeros del vuelo 291 con destino a San Francisco y Scala en Denver pueden embarcar en... ¿Quién les dio la llave para entrar en mi habitación? Reclamaré al gerente del hotel. Nunca había visto una cosa parecida. Entran con una pistola en la mano y tienen la cara dura de pedirte dinero. ¡Baddy! ¡Está sangrando por la nariz! ¡Baddy! ¿Cómo te sientes? ¡Baddy! Se me ocurre una cosa. ¿Por qué no llamas a mi tío, el que manda? Hace ya algunos años que no veo a tío Gregory. Cuando estaba con mi padre en Miami, yo tenía entonces unos 15 o 16 años. Pero sinceramente, no creo que pueda yo convencer a mi tío por teléfono, ni yendo a visitarle en Nueva Orleans. Nueva Orleans.